Hola, mi nombre es Iri Gómez, abogada y nuevo miembro de Guerrero y Guerrero Auditores. Somos profesionales en el área legal, contable y bienes raíces. En el área legal ejercemos el derecho de familia, derecho civil, migración, constitución de sociedades y damos todo tipo de asesoría en derecho. En el área contable podemos ayudarte con tu contabilidad completa, planillas 03, CIP, declaraciones de renta, estado financiero, igualmente con tu peritaje tanto civil como en penal. Por eso y muchas cosas más, seremos tu opción número uno en Panamá con respecto a todos los servicios tanto contables, legales y bienes y raíces. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, en la tumba muerto, edificio Golden Point, piso 21, oficina 15. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.